En el caso de Silvana Buscaglia, esta mujer que fue presa por agredir a un policía, bueno, su madre también fue detenida. Si es ella, intentó ingresar al penal de mujeres de Chorrillos con un celular. Todos recordamos estas imágenes. Y es que se trata del primer caso que acabó con una persona sentenciada a prisión efectiva por agredir a un policía. Silvana Buscaglia afronta hoy una condena de seis años, pero su madre siempre insistió en su inocencia. Él mete el cuerpo violentamente, porque la verdad que sí es violento, mete el cuerpo así, le golpea a ella los senos y ahí se golpea en la boca con el timón. Entonces ahora dice que ella la ha golpeado. Eso no es cierto, eso no es cierto. Él solo se ha golpeado. Sin embargo, ahora su situación se complica mucho más. Resulta que su madre Cecilia Sapler intentó ingresar al penal de mujeres de Chorrillos con un teléfono celular. Algo que está terminantemente prohibido y que representa una falta grave. Esa ley está totalmente incorrecta. Todos ustedes, nosotros y toda la gente que está en la calle ahorita y está viéndonos en el programa, están indefensos ante esa ley. Porque cualquier policía, cualquier policía puede obligarlo a que se bajen del carro. La mujer fue conducida de forma inmediata a la dependencia policial Mateo Pumacagua. Y luego fue derivada al Ministerio Público, donde continúan las investigaciones. Ahora Cecilia Sapler podría ser denunciada penalmente y afrontar una severa condena.